Bueno, gracias Juan Cruz por venir. No, por favor. Contanos para qué empresa trabajás o para qué organismo y por qué elegiste hacer la capacitación B&W. Trabajo por el Ministerio de Desarrollo Social hace 7 años. En los últimos 2 cumplo la función de responsable del centro de cómputos. La finalidad del curso es más que nada para pasar a una tecnología que nos permita administrar cierta capacidad de sistemas operativos en un mismo post. Hay un proyecto bastante grande que va a estar en mi carro que es la aplicación de todo el centro de cómputos hacia un data center nuevo utilizando la herramienta B&W. Bárbara, muchísimas gracias.